En realidad sí, un poco por el lado de los jugadores, esa fue mi parte, cada uno tenía un trabajo y bueno, a mí me tocaba un poco, como los conozco un poco más por ahí a los jugadores, así que, pero nada, unos cracks que vinieron hoy, más allá de los partidos que hay este fin de semana, que son importantes para todos, muchos compromisos, así que les agradezco a todos los que pudieron venir. La idea era arrancar este año, ver cómo salía y la idea es tratar de ayudar, como se pueda, juntarse, la verdad que bueno, le dije a Adolfito lo mismo, por ahí el año que viene, hacerla en Cañuelas, en Adolfina en lugar de él, que bueno, sí, él, la verdad que también estaba con muchas ganas de venir y ayudar, así que vamos a tratar de, sí, de hacerla todos los años. ¿El domingo? Sí, sí, vamos a ver qué pasa el domingo, estamos con muchas ganas y mucha ansiedad después de tanta lluvia y todo, queremos jugar.